La estatal de cimientos petrolíferos fiscales bolivianos prevé instalar en promedio 100.000 redes de gas domiciliario por año, por los cuales usará material fabricado en la primera planta de tuberías y accesorios de polietileno, instalada en Cayutaca, camino a Laja. Con la inauguración de la planta de tuberías, Bolivia tiene la capacidad en promedio de hacer por año 100.000 redes de gas. Asimismo, el uso de productos nacionales, el país dejará de importar accesorios y el Estado permitirá generar ahorros. Recordemos que el pasado sábado se inauguró la planta de producción de tubería y accesorios de polietileno para redes de gas natural. La infraestructura demandó una inversión de más de 101 millones de bolivianos provenientes del crédito del Banco Central de Bolivia. Para este año se suscribió un acuerdo comercial entre la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos y YPFB con el fin de promover tuberías de polietileno para la construcción de redes en una longitud de unos 1.200 kilómetros. La factoría tiene la capacidad de producir 3.800 toneladas métricas por año de tuberías y accesorios de polietileno, electrosoldables, que serán usados en instalaciones de redes de gas natural, agua potable y riego.